Hola a todos mis amigas y amigos de la prensa que me han acompañado durante más de 30 años en la pantalla de la televisión, a los cuales siempre estaré profundamente agradecido por todo su apoyo, su compañía y su preocupación. Quiero expresarles que en este momento no considero prudente externar ninguna opinión respecto al caso que vive el tío de mí, de mi hija María López Levy, considero que es muy prudente de mi parte reservar comentarios para no entorpecer ningún tipo de proceso legal que se esté llevando y por respeto a la familia y por la misma tranquilidad de mi hija María. Gracias por su participación.